Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Es que lo de Ousmane Dembélé me da hasta coraje. El segundo jugador más caro de la historia del Barcelona, costó 140 millones de euros, con la ficha más alta en la actualidad. Se ha llevado prácticamente 4 años lesionado y ahora está pidiendo un pastizal al club para renovar. Definitivamente, Ousmane Dembélé se está riendo en nuestras caras. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy cercana al club acaba de informar que Xavi está muy cabreado con Ousmane Dembélé. De hecho, ayer mismo hubo una brutal discusión entre entrenador y jugador. La misma fuente asegura que Xavi le dijo a Dembélé textualmente Eres un auténtico traidor. Me has prometido que vas a hacer un esfuerzo para renovar por el Barcelona y prácticamente te has reído en mi cara. Ya te puedes buscar nuevo equipo para este mes de enero. Que te vaya bien. Yo creo que todos los culés estamos de acuerdo con las palabras de Xavi. Dembélé, pues, nos ha engañado. Ha sido un traidor con nosotros y prácticamente se ha reído en nuestras caras. Y así lo demuestra con sus hechos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.